¿Qué es lo que se ha convertido en un recuento? No voy a permitir sencillas. No voy a permitir, y valga el término, que les jodan. Y tampoco les voy a joder. Simplemente ustedes litiguen, hagan lo suyo, que yo voy a resolver. Otro tema que le cuestionan es la falta de, o la resistencia de integrar un tribunal que aparentemente hubiera favorecido o desfavorecido a los González Daer. No. Hay que decir con jaqueza. El tema de González Daer me correspondía a mí atender como miembro de la sala. Y se preparé mi voto, estuvo completo. Luego un problema de recusación ya prácticamente al filo de firmarse la resolución. Entonces, tendríamos que atender ese conflicto de recusación y finalmente fui apartado del caso. ¿Cómo garantiza usted la independencia cuando está vinculado en parte por amistad, según dice, con Hugo Velázquez y también con Galeano Perrone? Yo estoy seguro, señorita, que usted tiene muchos círculos de afectación entre ellos, familiares. Estoy seguro también que su independencia, su concepto y su personalidad hace que siempre haga primar lo suyo. Lo mío es la justicia. Lo mío es la docencia. ¿Hablaron ellos con el presidente de la república para que usted termine elegido, doctor? O Hugo Velázquez o Vítor Galeano Perrone. No, 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 no. ¿Hablaron con el presidente para que usted termine elegido? No me consta. No me consta porque decían que yo desarrollo mi perfil. ¿Pero pudo haber ocurrido? Es una perspectiva que usted mismo dice. Yo no, 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 no es mía.